Napoleón Gómez Urrutia, Napito y el sindicato minero deben regresar 54 millones de dólares a sus agremiados, los que se robó y por eso ha estado en Canadá desde entonces. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió favorablemente por segunda vez las demandas presentadas en 2006 por trabajadores que alegan que el sindicato no les entregó los recursos depositados en un fideicomiso. Por este caso, Napoleón Gómez Urrutia enfrentó acusaciones penales y se exilió, como le digo, en Canadá desde 2006. Actualmente es candidato al Senado por Morena.